Ya, un aplauso para ellos Bueno, ellos son un grupo nacional que se está dando a conocer Lo vamos a conocer para la rebotarse un poco ¿Su nombre cuál son? Fabián, yo soy Juan Fabián y Juan, ellos son de Tiro de Gracia Oye, cuéntanos cuándo se formaron Y cómo nació todo esto de Tiro de Gracia Formamos hace 3 años Y hemos estado tocando en el círculo underground chileno De Hip Hop Y hemos sacado dos demos En forma marginal Y que poco a poco se han dado a conocer oreja a oreja por la gente Que han sido nuestra seguidora durante todo este tiempo Tienen hasta hablar de rap, ¿verdad? Me parece súper rapero Nos hacemos el micrófono aquí al amigo Oye, cuéntanos Hola a todos, ¿cómo están? Un aplauso para ellos Felicidad Oye, Hip Hop ¿Qué tipo de música tocan ustedes? ¿Solo rap o también varían en otro estilo? Nosotros hacemos Hip Hop y lo hacemos con mucho corazón Y hacemos pura felicidad y optimismo a la gente Me parece bien hoy aquí Emitimos puras buenas vibraciones ¿Cuáles son los integrantes de la banda Tiro de Gracia? Yo y él Sí, nosotros dos Ustedes dos Él y yo, yo y él Actuamos con sampler Con música pregrabada Que la hacen nuestros productores Camilo Chintolesi Y Patricio Loaiza Ahí, con todo el cariño Me parece súper bien Oye, ¿qué planes tienen ustedes para darse a conocer? Para promocionarse en el medio? No, no tenemos sello por el momento Pero esperamos que los sellos atinen con nosotros Para que ahí lo dan a conocer a todo el público acá Bueno, y me imagino que se irán a dar a conocer Y van a buscar sello mañana en una fiesta en La Batuta ¿Por qué no nos anuncian un poquito de ustedes de La Batuta? Mañana hay una fiesta en La Batuta Están todos invitados a La Batuta ¿A qué horas? Mañana a las 12 de la noche Para que vayan todos ustedes Están tres lookitas así que en La Batuta Están puro Hip Hop Ya, po Y a ver, ¿qué tal ese Hip Hop? Ese rap que nos van a mostrar en Los Tiro de Gracia Y lo vamos a partir conociendo acá mismo en El Arriba de la Manda Porque nos van a rapear un saludo ¡Abrero! ¡Tiro de Gracia! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ja! Este tema se llama Juego Verdadero Juego Verdadero Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero Juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida No encuentro salida al clima Golpea a mi cara Mi carácter se hace mañacata Ver que el juego es verdadero Dejo de lado los sentimientos que se han humano Ni siquiera dan la mano a quienes le están ganando Caras influentes se llegue de una experiencia herederos Caras vemos corazones, no sabemos cuando el juego se hace verdadero Te quemas con un fuego Que juega contigo como un muñeco Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Día martes Menos mal que no eras trece Pero no me importa porque no creo en la mala suerte Así que me levanté y decidí participar en el juego Pero sin dejar de lado lo verdadero Cuando el juego se hace verdadero Dentro de lo que tú llamas la realidad Podrías comportarte como un animal Cuando de esto eres el heredero Te quemas con un fuego muy violento Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Pensaba que... Es un zemico Aparece una versión de juego valero Antes de que sea lanzada con un sueño Porque cuando lo lanzaron Un videoclip suena Similar Muy bueno Que me desvían este largo y gran sendero Bienvenido al laberinto eterno Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego Se joriza suerte Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego Cuando el juego se hace verdadero Se imaginan este año, mira 1996 Qué jodido Bastante